¿Santa Claus? ¿Qué es todo esto? No van a creer lo que acabo de ver mis ojos ¿Están listos? Mira ese pelo Muy bonito ese pelito de mi mujercita bonita Vamos, vamos Acabo de ver algo asombrosamente sorprendente Ven, ven, Jenny, acompáñanos Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Melani? ¿Qué es eso? Espera, espera, pero dime tú, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Mira donde se sacudió ¿Cómo? ¿Cómo que se sacudió? Esos son los zapatos de Santa ¿Y los regalos? Y no, y trajo regalos Pero se comió la galleta ¿La galleta se las comió? Mira la leche Y pero espérame Pero nada de regalos Probablemente le gustó el árbol de arriba A ver Vamos a ver, vamos a ver Va para arriba, va para arriba A ver, dale, Melani Uy, fue todo haciendo un desorden El Santa, ¿eh? Espera ¿Qué? ¡Paso, Mecha! ¡Paso, Mecha, Jenny! Ahora sí ¡Wow! Vamos, Melani, tócalos Tócalos la puerta, tócalos la puerta Santa Claus se lució ¡Los regalos! ¡Los regalos, muchachos! ¡Los regalos! ¡Llegaron! ¡Llegó Santa! Ahí está Yo hablé con Santa y me dijo que Solo había traído regalos para Melani ¿Cómo que para Melani y que para ti? Sí ¿Por qué? Porque ellos todos se han portado muy mal Bueno, Brian se porta mal Diego se porta mal Y David se porta mal Sí, es cierto Él se porta mal ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Yo también me porto mal? Sí ¿O sea que no va a haber regalos para mí aquí? No A ver, yo quiero ver Este es de Melani ¡Melani! ¡La primera, Melani! ¿Qué pasó, Melani? Estaba pidiendo ¿Qué estabas pidiendo? A ver, a ver, enséñalo, enséñalo, Melani Que yo no lo he visto ¡Wow! Está bonita esa, Melani, ¿eh? ¿Qué más? Este es de David ¿David? ¿David? ¡Zapacitos! ¡Zapacitos! ¡De futbolito! Son Nike, ¿eh? ¡Ahhh! ¡Zapacitos! ¡Me echa, David! A ver, a ver, a ver Enséñamelos ¡Wow, David! Este es de... ¡Brian! ¿De quién es este? ¡De Brian! ¡Mira, Melani ayudando al Brian! ¡Zapacitos! ¡Uy, Nike es ese! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Zapacitos! ¡Me echa, Brian! ¡Se está luciendo Santa Claus! Este es de... ¡Melani! ¡Melani! ¡Vamos, Melani! ¡Uy, otro juguete! ¡Zapacitos! ¡Me echa! ¿Qué sabe? ¿No le gusta lo que es? ¿Te encanta eso o no, Melani? ¿Sí? Enséñamelo, enséñamelo ¡Oh, mira! Tiene todo ahí Para que haga popó y todo, ¿eh? Sí Este es para Daniel ¿Ese es mío? ¡Este chiquitito es mío! ¡Este chiquito! ¡Yo quería que grande, Jenny! ¿Qué pasó? ¡Mira, suena! ¡Oh, qué! ¡Se lució Santa Claus! ¡Véanlo! Vamos a abrirlo Para que lo vean bien, chicos Para que lo vean bien ¡Oh! ¡Y está chiquitito! ¡Está chiquitito, chiquitito! ¿Favor es? Para Fortnite Fortnite, Roblox, Caloduri De todo aquí ¡Gracias, Santa! ¡Gracias! ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Este es de Diego ¡Diego! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Somecha! ¡A ver, a ver! ¡Entre todos! ¡Nuevo, bolet! ¡Nuevo, bolet! ¡Nuevo! 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 Esto es de... ¡Ándale! Para que anden juntitos ¡Ya, ya! Ahí está Igualito los dos Esta es de Melani ¡Otra vez Melani! ¡Ah, no! Melani está haciendo trampa ¿Sí se portó bien Melani o qué? ¡No! ¡Ah, espérate, espérate! ¿Esta cómo se llama? ¿Esta es la princesa qué? ¡Moana! ¡Esta es Moana! ¿Será posible que todos los regalos Van a ser de Melani? ¡No! ¿No? A ver, a ver, a ver ¡Este es de Melani! ¡Ah, asovecha! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! Esta, ¿quién es? Esta la de Encanto, ¿verdad? ¡Marabel! ¡Mirabel! ¡Oh, mira! ¡Mirabel! ¡Armonosa! ¡Ah, eso! ¡Otro más para Melani! ¡Ah, se está luciendo Melani! Ya está apartando todos los de allá atrás, ¿eh? Todos los míos ¡Ajá! Este es de David ¿David? No creo que se portó muy bien David Para recibir un regalito A ver ¡Qué obole! ¿Qué es? La plantilla es de Vinicius Junior ¡Para la de Vinicius! ¡Oh, mira nada más! Con un dragón, ¿eh? Esta es de Melani ¡Otra vez Melani! ¡No, no, no, chicos! Melani hizo trampa porque algo No se portó bien No se portó tampoco muy bien Y está recibiendo todos los regalos A ver, ábrele Melani, ábrele ¡Ah! ¡Ah! ¡Me hecha otra princesa! Yo creo ¡Tiana! Ya, ya, ya Ahí está Este es para Jenny ¿Este es para Jenny? Para Jenny ¡Paso Jenny! Sí, de Jeguito Yo no creo, pero bueno A ver, vamos a ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Finalmente! Su aspiradora le tocó a Jenny Su aspiradora me llegó ¡Guau, Jenny! ¡Te lo hiciste! ¡Te lo hiciste, Santa! ¡Gracias, Santa! Este es de Melani ¡Otra vez, Melani! ¡Enséñalo! ¡Enséñalo! ¡Oh! ¡Una mochila, Melani! ¡Mira! ¡Enséñame, enséñame, Melani! ¡Enséñame, princesa! ¡Oh, y tiene una princesa ahí abajo! ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama esa princesa? Brave ¡Brave! Brave, de Valiente ¡Oh, es de Valiente! ¡Wow! ¿Te gustó, Melani? Esta grande Es de Melani ¡Melani! ¡Énsélo para acá! ¡Énsélo! ¡Acuéstalo, acuéstalo, acuéstalo, mamá! ¡Wow! ¡Melani! Tu cocina ¿Qué pediste, Melani? No hay casa No hay casa Pero hay cocina ¡Wow! ¿Te gustó esa cocina? ¡Ira, está de su tamaño! Tenemos que armar esta cocina, ¿eh? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay, Jenny? Esta Es de Daniel ¿De Daniel? Si no me porté bien, pero bueno ¡Qué bueno es Santa Claus! A ver, vamos a ver Ok, ok Yo creo que es una camisa Una camiseta ¡Uh! 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 ¡Eh! Se lució Se lució Santa Claus, ¿eh? ¡Paso, Nacha! ¿Quién falta? ¿Quién falta? Eh... Falta otro grande Así que vamos a empujar todo después A ver, a ver, a ver Esto está bien, bien pesado Yo creo que estos son bien los míos ¿También son tuyos esos, Melani? Sí, porque yo pedí la casa también Ah, pero Melani no Melani se surtió ¡Uy, uy, uy! De Melani ¿De Melani? Espérate, Melani, espérate ¿Qué crees que va a ser? ¡No! ¿Qué crees que va a ser? ¡No! ¡Que va a ganar! A ver, pero enseña que era ¡Uh! Es la casa que Melani cindió ¡Mira nada más! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué más hay, Jenny? Este es de... Brian ¿Brian? ¡Bian! ¡Cómo me hecha! ¡Es más! ¡Bran, me lo tocó a Brian! Este es... Este es de Diego Aquel es de David ¡No! ¡Oh, me hecha! A ver ¡Miren lo que le tocó a Diego! ¡La bicicleta! ¡Una moto! ¡Una moto! ¡Oh! ¡Mira! ¡Alumbra! ¡Ah! ¡Ya puedo tomar! ¡Y es para mí solo! ¡Mita que Melani! ¡Ay, mira! ¡Para mí solo Melani! David, ese es lo que tú pediste, ¿verdad? Ajá En la carta ¿Para qué, por favor, explicar cómo se va a usar? Si lo pueden armar y mostrarlo Sí, es cierto Es más, chicos Armen esos regalos que vamos a salir un rato a usarlos ¡Uy! Esa está bonita esa, ¿eh? Esa está bonita Jenny ¿Estás lista para montarte todos esos regalos? Sí ¿Estás lista? Sí Te luciste, Melani, ¿eh? Te luciste Pero no tiene nada para armar No, ya va a tener lo suyo Ya tienen lo suyo Miren a Diego Yo quiero ver a Diego montado en esa, ¿eh? Esa es una moto Esa parece la moto que yo pedí a Santa Claus ¿Qué pasó con Santa Claus? ¿Se equivocó o qué? Yo creo Este Santa Claus, mira, le trajo a Diego la moto Aquí baja el pie si no es freno, muchacho A ver, Diego ¡Zócalo, muchacho, caballito! ¡Esa, caballo! Yo no me puedo ir sin... Nos vemos Nos vemos Oye, está todo terreno, ¿eh? Uy, esta es mía, esta es mía ¿Estás lista, Jenny? Sí Esto es lo más fácil Solamente te tienes que montar ahí Pero cuidado y te vas de largo, ¿eh? Cuidado y te vas de largo, Jenny ¡Ay, no! Espérate, eso aprende Espérate Claro, claro Espérate, espérate Balanceate, Jenny Tienes que ir para enfrente Tienes que ir para enfrente, Jenny Sí se puede, sí se puede ¡Qué bolo, qué bolo, qué bolo! ¡Calmado, calmado! ¡Te lo vas a levantar! ¡Tranquilízate! ¡Te lo vas a levantar! Pero yo creo que me monté al lado contrario ¿Cómo? Entonces, bájate, bájate Aunque ese no tiene el lado bueno y... ¡No, está arrancando para allá! A ver Vamos a ver a David ¡Eh! A ver, David Yo, 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 yo Ayúdenme, ayúdenlo Yo veo un cabello David ¡Mira, ves, ves, ves! Pues sí, porque le estás dando el peso a un solo lado A ver, muchachos, esto es lo más fácil ¿Ustedes no saben hacer esto? Yo sí Se ve fácil el video Pérez, es que este está poderoso este, ¿eh? ¡Mira! ¡No! ¡No me dejas subirme! ¡Ajá! ¡No te dejas! ¡No me dejas ir fácil! Pérez, ¿tú no sabes, Mery? ¡Fácil y fácil! A ver, Melani ¡Ah! ¡Dale, tú puedes! ¡Equilibrio, equilibrio! ¿Qué pasó, Daniel? A ver, vamos a ir a Brian ¡No! ¡Va! ¡No, no, no! Ahí está ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Yo! 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 Me están dando una idea y este debería ser un video ¿Se imaginan todos tratar de llegar a una meta? Todos con esas cosas montados ¡Ay, no! Yo creo que estaría un buen video, ¿eh? ¡Yo, yo, yo! Vamos ¡Impulsate en esa bajada! ¡Se fue, Jenny! ¡Sí! Lleva una carradita Hay que echarla ¡Ah! A ver A ver ¿La cadera? ¿La cadera? ¡No, no, Jenny! ¡Se nos fue, Jenny! ¡Chau, chau! ¡A la próxima! ¡Se nos fue! No pudo frenarse, se fue ¡Vayan a ver a Jenny, chicos! ¡Porque esa bajada está peligrosa, ¿eh, Jenny? Espacio Arriba ¡Uh! Las dos para arriba Eso Dale, eso, eso Ahí vas, ahí vas, ahí vas Eso, así mero Eso, dale ¡Hala, Lora! Dale, 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 mamá, dale, dale Dale, despacio ¡Hala, eso! Dale, mamá, dale ¡Oh! ¡Te lo echó ya, Brian! Oye, ¿cómo suena? Ya, ya le suena todo ¡Chao, no! ¡Buenas gracias a esta! ¡No! ¿Está buena? ¿Está buena esta también? ¿Ya te subiste a esta, Jenny? ¡Sí! Me fui a darle la vuelta a todo ¡Sale, Jenny! ¡Sale, Jenny! ¡Sale, Jenny! ¡Sale, Jenny! ¡Se fue, Jenny! ¡La perdimos a Jenny, señores! ¡Sale, Jenny! ¡Sóscala, Jenny! ¡Pasa, loco, Jenny! ¡Ahorita se va a ir de largo allá abajo! Ustedes no la han pedido todavía Pero, pues, yo en mi país, en mi pueblito Yo montaba moto así y hacía pique ¿Qué es pique? Pique Levantándola ¿O tú no la levantabas? ¡Willy! ¡Ah! ¡Caballito, caballito! ¿Tú hacías caballito? Sí, sí, sí Por arriba, por arriba y todo Sí, yo me levantaba bonito Ok, mírame Ya me veo a Jenny haciendo pique allá Sí ¿Tú te lo crees? Sí Bueno, chicos Esperamos que todos hayan tenido Una muy feliz Navidad Y recuerden Si no recibieron regalos Quiere decir que se portaron mal Pero eso no importa, chicos Eso no importa Lo importante es convivir en familia Tomarse un cafecito Un chocolatito Un chocolatito Un chocolatito con un pan Galletas Mientras estén en familia, chicos Eso es lo más importante de la Navidad Y recuerden si les dieron regalo O no les dieron regalo Si les dieron, recibanlo con mucho amor Porque recuerden que Santa tuvo mucho trabajo Para poder darles a ustedes esos regalos A ustedes también, chicos Y si no te dieron regalo Es porque no estás suscrito Ah, se tienen que suscribir al canal A lo mejor por eso Bueno, nuevamente ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! De nuestra parte, esto fue todo por hoy Y nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Chau! No puede faltar Melani ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chau! 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 ¡Chau, chau, 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 chau!